El tema en el edificio central de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca sigue sin una solución definitiva. Hoy, muy temprano, los estudiantes de esta facultad salieron nuevamente a las calles, colocaron sillas y están tomando clases nuevamente ahí en la vía pública. Este es un tema que ya se está haciendo viejo el año pasado. Para ser exactos, el 17 de noviembre, recordar usted, hizo crisis esta elección en esta facultad. Dos personas se alzaron como ganadores de esta contienda. Uno de ellos recibió el reconocimiento de la universidad, el otro no. Todo esto generó enfrentamientos y recordar que quemaron uno de los portones de la facultad ahí en la puerta de Alcalá. Estamos a un año de distancia y, como le digo, el asunto se está haciendo viejo. Hoy los estudiantes están tomando nuevamente clases en la vía pública y, pues, nada, nada de que se resuelva este tema. Por ahí tenía yo algunas imágenes, precisamente, de este cierre de la avenida Independencia y la calle de Alcalá. Aquí se las voy a presentar en este momento. Bueno, pues, esto es lo que está ocurriendo en el centro de la ciudad. Antes de continuar con nuestros invitados, mire, ayer en el puerto de Salinacruz ocurrió algo lamentable. Una joven mujer extranjera fue asesinada de cinco disparos cuando salía de un centro nocturno. Ella se llamó Dinora Bolaños. La mataron. No se sabe quiénes son los responsables. Pero es lamentable que esto siga ocurriendo, aunque las autoridades no han tipificado todavía este asesinato como un feminicidio. Bueno, ya hay diversas voces que se alzan y protestan precisamente por la muerte de Dinora. Lamentamos lo que le pasó a esta joven mujer allá en el puerto de Salinacruz. Hoy nos acompañan Aider Reyes y Césul Bolaños. Ellos son integrantes de Morena. Aider Reyes, ¿cuál es el trabajo de una coordinadora operativa territorial de este partido político? ¿Es una responsabilidad que tú tienes ya a cuestas? Sí, fíjate que antes de abordar lo que me estás preguntando, ahorita que estabas comentando acerca de lo de la universidad y lo de esta mujer que fue asesinada, hay dos cosas que hacen aquí convergencia, que es, bueno, también nosotros que andamos planteando como Morena, o sea, qué fin tiene al final del día, cuál es el beneficio para la gente que nos estemos organizando como partido, de que estemos buscando llegar a la sociedad. Ahorita que lamentablemente veíamos que los jóvenes están tomando clases en la calle, una de las prioridades que tenemos con Morena dentro de nuestro proyecto alternativo de Nación, que por cierto va a ser presentado el 20 de noviembre, es precisamente privilegiar el acceso a la educación. Muchas veces también estas cosas suceden, no solamente por la sobrepoblación que tiene la universidad, sino porque no se enfoca, no solamente hay que ver la cantidad, es decir, que haya cupo y ya, sino también lo cualitativo, ¿no? O sea, que puedas tener esta bondad de voltear a ver los semilleros del futuro, que son las universidades, y tomar en serio que los jóvenes que están ahí son los que van a construir el mañana. No los puedes dejar a la de Dios tomando clases en la calle, entiendo que es una manera de manifestarse, pero también debe haber mucha voluntad política para poder resolver las cosas, y lo comento sin ser metiche en el tema universitario. No es que seas, que te entrometas en la vida universitaria. A mí me gusta mucho que tomen al toro por los cuernos y que estos temas no los dejen pasar de largo, porque son temas que a final de cuentas estamos viviendo y de una u otra forma nos afectan, nos impactan a todos los que vivimos en Oaxaca, ¿no? Claro, a todos, porque lo que queremos, yo me acuerdo, y todos los oaxaqueños sabemos, especialmente la gente que tiene más de 60 años, 70 años, recuerda que el AWAPO, la ahora Universidad Autónoma de Ventura de Oaxaca, antes el instituto, ¿no? El instituto de artes, era nacionalmente reconocido, era un semillero de abogados, no solamente de Oaxaca, sino de varios lugares del país que venían aquí a estudiar, entonces tenemos un legado que cuidar y que preservar, y yo creo que no solamente como universidad, sino como oaxaqueños, somos también cuna de oaxaqueños universales, Vasconcelos, Benito Juárez, y creo que es muy importante, pero ellos dos privilegiaron exactamente esto, la educación, y es algo que en Morena nosotros no dejamos pasar de largo y que sí lo tenemos como uno de nuestros principales planteamientos en el proyecto alternativo de Nación y que para eso sirve al final del día, que ahorita internamente nos estemos organizando, porque este mensaje es el que queremos hacer llegar a la gente. Perfecto, y ahora sí, por favor, dinos, ¿cuál es tu responsabilidad en esta cartera que hoy estás representando? Pues mira que más o menos viene al caso con lo que estaba hoy comentando, tocamos las puertas de las personas como coordinadores operativos territoriales, ya durante los pasados 14 meses, desde el mes de agosto de 2016, para buscar hacer la conformación de los llamados comités de base, que son conformados por personas que sí quieren afiliarse a Morena y que definitivamente sí quieren participar en un futuro en la construcción, no solamente de lo que significa el partido, sino de una estructura que pueda estar lista para las elecciones de 2018. Pero no nada más es esto de decirles, oigan, ustedes tienen que estar listos, no, 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 es mantenerlos informados de manera puntual, oportuna y permanente durante todos los meses del año, diciéndoles, bueno, miren, esto está pasando en el país, les damos un medio, una herramienta de comunicación que tenemos nosotros, que es nuestro instrumento precisamente para hacer lo que es el periódico Regeneración, donde viene mucha información que a veces, aunque pasen los medios y sí la difundan, pues pasa de largo y quizá no le hacen el énfasis que a nosotros nos interesa, que la gente sepa como por qué quitarle el subsidio de la gasolina y el aumento que tiene el día de hoy, como por qué Oaxaca se aprobó una deuda de 1.200 millones de pesos recientemente con el argumento del tema del desastre, por supuesto que se necesita rescatar a los damnificados, por supuesto que sí, pero también se debe exigir mucha transparencia en el ejercicio de este recurso que se acaba de autorizar, máximo cuando ahora vamos a tener un presupuesto de más de 101 mil millones de pesos. Un presupuesto que por cierto, Morena, no votó, ¿no? Son las cosas, claro, son las cosas que vamos nosotros a informar a las casas, es lo que hacemos ahorita como coordinadores operativos territoriales y a lo largo del año es lo que hacemos llegar. No se trata solamente de decir, mira, de convencer solamente a nuestro proyecto, sino de mostrar por qué nuestro proyecto creemos que es el que debe gobernar el país. Es un trabajo de pico y zapa el que te está tocando realizar, la teoría de todos los coordinadores. A todos. Claro, sí, efectivamente. Así como ahí hay otros 240 compañeros más que nos están ayudando a esta tarea, y no solo ellos, los que somos parte de la dirigencia, los que somos parte de la estructura orgánica del partido, tenemos la misma obligación. O sea, es una tarea de todos los que pertenecemos al partido, el llevar el mensaje, el informar, como decía Aidee, de manera puntual y oportuna. El único medio que tenemos nosotros para difundir nuestro proyecto, nuestras propuestas, es un periódico que se llama Regeneración, y es el periódico que andamos regalando casa por casa, comunidad por comunidad. Y en verdad que es una tarea difícil, complicada, titánica, incluso en un estado como Huaca, donde son muchísimas comunidades, 570 municipios, no hay medios, no hay caminos, no hay buenas carreteras, pero aún así hay muchos compañeros y compañeras comprometidas con este proyecto, que están dispuestas a poner de su tiempo, de su esfuerzo, de su recurso, por buscar un beneficio colectivo, un beneficio común. Por eso decía que es trabajo de pico y zapa, es trabajo pesado, es estar trabajando desde abajo, limpiando, ¿no? Sí, claro, literal, desde abajo. Y hay un principio o un precepto en nuestro partido, y que lo repite el licenciado cada que tiene oportunidad, es nosotros construimos un movimiento de abajo para arriba. Entonces, desde la última comunidad, desde la base, desde los militantes y plantizantes, donde se empieza a construir este gran proyecto, que al final nos va a permitir consolidar, ¿no?, de manera nacional el proyecto que tenemos como partido político. Pero sí es una tarea complicada, y como dice, hay que estar picando piedra todos los días, ahorita terminando, ya que nosotros tenemos que entregar periódico, tenemos que caminar, tenemos que supervisar nuestros comités. No somos un partido en movimiento, realmente sí somos un partido en movimiento, todo el tiempo andamos en comunidad. No somos un partido desde donde las oficinas están tomando decisiones cupulares, al contrario, una obligación de los que somos de Morena es caminar todos los días, haciendo llegar este mensaje, este periódico y nuestro proyecto a la mayor cantidad de gente. La definición de estas carteras nos permite tener ya un panorama de quiénes van por parte de Morena a contender en este proceso electoral, en las presidencias municipales, en las candidaturas a diputados, a senadores. Ya nos da un panorama, podemos adivinar por lo menos quiénes van. Bueno, mira, son 12 estructuras diferentes que van a ir de la mano en un momento, sí, pero ahorita el cargo, la tarea que tiene nuestra compañera Iris, la de Coordinadora Operativa Territorial, que tiene tres tareas básicas. Una es conformar el comité en cada una de las secciones que le toca. Dos, el tener activo este comité informal, es llevar el material, no recorrer. Y tres, el ir tocando casa por casa, llevando este periódico, es parte de lo que hacen. Y por otro lado, como partido estamos procesando a los que van a ser nuestros coordinadores organizativos. Estos van a tener una tarea parecida, pero con un ámbito territorial más grande, más amplio. Ya con respecto a los espacios, a las candidaturas, a presidentes, diputados, locales, federales, viene en un proceso que estipula la ley. Nosotros estamos sujetos a lo legal, a la legalidad, pero parte de ellos, digo, y también es importante aclarar lo que algo que en Morena privilegie, que vamos a privilegiar, es el trabajo que han venido haciendo muchos compañeros y muchas compañeras. A diferencia de otros partidos en donde se privilegia el nombre, el que ya fue, tuvo cargo, aquí uno de los requisitos y una de las reglas y algo que se fijó desde hace ya un año, es que todos aquellos hombres y mujeres que aspiran a tener un cargo de representación proporcional por nuestro partido, tenían que hacer este trabajo, repartir periódicos, afiliar, hacer comités, porque la esencia de nuestro partido es eso, el trabajo de base, el trabajo territorial. Y algo que tenemos estipulado en nuestros estatutos y en nuestros principios, es que se va a privilegiar a la base, a los que vienen haciendo este trabajo. Entonces, muchos de esos coordinadores o esas coordinadoras sí probablemente puedan ser nuestros candidatos y nuestras candidatas por el trabajo que han venido desarrollando, no por una imposición, no por un dedazo, no por un compadrazo, sino porque han ido cumpliendo cada una de las tareas que el partido ha ido fijando a lo largo de estos 14 meses. ¿Cuándo sabemos quiénes van ya por parte de Morena a participar en este proceso electoral? Eso se los preguntamos. Regresando de esta pequeña pausa, auditorio, estamos en Espacio Ciudadano, la señal 071 de Easy, nos puede ver también a través de internet, la línea telefónica directa 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Solamente temas relevantes los que abordamos aquí en Espacio Ciudadano. Regresamos. Regresamos.